Algo grave está pasando en nuestra sociedad Y no debemos de quitarle atención Somos cientos Tal vez miles los que estamos en esta situación Es en estos momentos que debemos unirnos como hermanos Trece de cada diez hombres Sufrimos de maltrato por parte de nuestra pareja Este es un llamado para decir basta a toda esta violencia No se trata solo de golpes o insultos Hay cosas como esconder el control remoto Interrumpir mientras vemos el partido de nuestro equipo favorito Quejarse de todo Mientras estamos en nuestros escasos momentos de relax Porque si, también queremos tiempo para nosotros No somos tan complicados También nos gusta salir y divertirnos Como ustedes Salir a jugar baraja Al billar A casa de un amigo jugar videojuegos O simplemente platicar Pero ese no es motivo para que me grites o me pegues Soy un ser humano No un pedazo de carne Porque no siempre hay viejas a donde vamos Porque solo son 90 minutos Porque es matar zombies con los amigos Porque solo son tres cervezas Porque solo queremos vivir felices Haz el paro 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 Ya te dije que no wey Que no Que no Haz el paro Haz el paro Gracias.